La erradicación de cultivos de coca en la costa nariñense por parte de la policía de Nariño provocó enfrentamientos con los campesinos que se registran desde la madrugada de este jueves. Los campesinos se encuentran inconformes frente a un proceso obligado o forzado de erradicación, contrario a lo que se había pactado en los acuerdos de La Habana y contrario también a lo que se ha discutido en las mesas de concertación con las comunidades frente al tema de sustitución de cultivos de uso ilícito. Una cosa es la protesta, pero otra cosa es el apoyo a los cultivos ilícitos y otra cosa es atentar contra la fuerza pública entre la misma comunidad con artefactos explosivos. En los enfrentamientos cuatro de los manifestantes terminaron muertos, a su vez 14 personas más resultaron heridas por lo que fueron trasladadas hasta el hospital de Tumaco, sin embargo la delegada de la Defensoría de Derechos Humanos maneja otras cifras. Ocho personas fallecidas, campesinos que no se encontraban portando ningún tipo de arma, repito, pero además deja un saldo hasta el momento de 18 personas heridas. La zona de los enfrentamientos denominada Tandil, próxima a la frontera con Ecuador, es el centro de las más grandes extensiones de coca en la región, por lo que los cultivadores se oponen a la erradicación forzosa.